Hola que tal señores, saludos, bienvenidos a EF Radio, como están ustedes, me alegro que estén bien, yo exageradamente bien, gracias a Dios. Aquí listo, preparado, vamos a hablar con ustedes de una entrevista, vamos a escuchar, vamos a dejar escuchar una entrevista radial esta mañana con el alcalde de Yau, con el Luis, Luigi Torres, hablamos sobre la posibilidad de que el alcalde en cualquier momento, antes del viernes o antes del jueves, esté firmando una orden ejecutiva municipal, a nivel municipal, para cerrar los negocios de bebidas y comidas también los sábados. Aparte de los domingos, como lo emite y como lo ordena la orden ejecutiva a nivel estatal de la gobernadora Wanda Vásquez, el alcalde dejó la puerta abierta para esa legislación, esa orden ejecutiva municipal próximamente. Ya queda afuera la posibilidad de, en lugar de, el toque de queda el viernes, los sábados, debo decir los domingos, desde las 10 a las 7, ya eso queda afuera, va a continuar como lo emite la orden ejecutiva a nivel estatal. Pero sí, está ponderando el que se cierre, ordenar, cerrar los sábados los negocios de bebidas y de comida en Yauco, como va a ocurrir los domingos. Eso fue lo que dijo el alcalde Ángel Luis Luigi Torres. Esa entrevista la vamos a escuchar ya en breve aquí en Efe Radio. Vamos a escucharla completa. Hablamos sobre eso. Hablamos sobre denuncias de ciudadanos de algunos comercios en Yauco que no están siguiendo los protocolos de seguridad de sus empleados. Se rumora que hay empleados dando positivo o que han dado positivo y no se está tomando acción con eso, con ese personal, como lo emite el protocolo del Departamento de Salud a nivel estatal. De eso, hablamos con el alcalde Ángel Luis Luigi Torres, una entrevista vía telefónica esta mañana con el alcalde. Vamos a escucharla. Nosotros estuvimos evaluando luego de la determinación de la gobernadora de cierre de domingo. Lo que nos vamos a estar realizando va a ser poder cerrar los sábados los que son los negocios de bebidas y comida. Porque estos pasados días de prueba de la orden ejecutiva de la gobernadora, tanto la inicial como nosotros, pudimos constar que los negocios del área urbana respetaron la orden ejecutiva. No obstante, hubo negocios en el área rural que no solo quizás no hayan podido respetar la orden, sino que no pudieron controlar la cantidad de personas que fueron en motora, en vehículos todoterrenos, en jeep. Y pues ya a la gobernadora establecer el domingo de un cierre total de estos negocios, pues entendemos que vamos a movernos para que el sábado también estos negocios no operen en el área específicamente del campo, que es donde personas de varios lugares del país están yendo a frecuentar y juventud en vehículos todoterrenos, en motora. Sí, el llamado chinchorreo de los fines de semana, sábado y domingo, básicamente, que se convierte en algo incontrolable, ¿no? La cantidad de vehículos todoterrenos y gente en todo tipo de vehículos visitando estos pequeños lugares de frituras y de bebidas, ¿no? Sí, entendemos que en este momento debe ser la medida correcta. Un toque de queda a las 7, hasta tanto el Estado no lo realice, pues en este momento entendemos que no vamos a estar haciéndolo porque pues trastocaría quizás las tiendas de comida y para llevar. Así que vamos a movernos a establecer no solo el domingo, como estableció la gobernadora, sino sábado, de que estos negocios no operen al público en los sábados porque lamentablemente estos fines de semana que se están trastocando, más bien el fin de semana del 25 de julio, que es sábado, y que entendemos que también puede ser muy frecuentado. Ok. Entonces, ya descartado el cierre a las 7, si no, añadir un día al fin de semana. ¿Este sábado o se estaría hasta nuevo aviso todos los sábados ordenando cerrar? Vamos a comenzar con este sábado, tal como hizo con la gobernadora, va a ser extensivo, según veamos el movimiento de los casos en Yauco y la recomendación de nuestro epidemiólogo, pues pudiéramos eliminar. Hasta el momento vamos a comenzar este sábado y el próximo de más arriba, viendo el comportamiento en estas dos semanas, pudiéramos tener una decisión eventualmente, que tampoco se descarta en caso de que se salga de proporciones, que sí pudiéramos implementar nuestro propio toque de queda a las 7 de la noche. Así que en este momento nos vamos a ver a los sábados, continuar los domingos cerrados y sí continuar de que todo sea para llevar días en semana y la bebida específicamente y no permanezca en las emigraciones de los negocios, que hasta el momento en el área del casco urbano se está respetando. Así que en el campo vamos a ser más esforzivos y vamos a estar realizando esto a partir de este sábado. O sea que no todos, pero algunos negocios del campo no han estado siguiendo a pie de la letra la orden a nivel estatal que prohíbe ventas de bebidas, ¿no? O no han podido controlar la cantidad de personas porque ha sido numerosa en algunos de ellos, ¿verdad? No voy a decir nombre de los negocios, ¿verdad? Porque tampoco es mi interés hacer un daño colateral al dueño, pero ante esta realidad tenemos entonces que tomar esta decisión de que no operen los sábados tampoco y entonces en esta temporada así tratar de minimizar la cantidad de personas que lo están frecuentando. Las bebidas alcohólicas están prohibidas todos los días, ¿verdad? Todos los días de la semana. A ninguna hora se puede vender bebidas o hay horas específicas en la semana. Según la orden ejecutiva de la gobernadora, después de las 7 de la noche no pueden beber vendidas alcohólicas. Antes de eso tiene que ser para llevar. Yo le pregunto porque he visto varios negocios cerrados todos los días. O sea, ni abren de día ni de noche. O sea, están cerrados clausurados. Por ejemplo, los dos negocios que están frente al cementerio nuevo, los dos están cerrados desde que la gobernadora hizo el anuncio. Cerrados todo el tiempo. O sea, cerraron. Inclusive, a uno de ellos le quitaron hasta el rótulo. Al rótulo, aparentemente no va a abrir más. Bueno, eso puede suceder una decisión particular del dueño del negocio porque la orden ejecutiva de la gobernadora es mucho más estricta y punitiva que la nuestra, ¿verdad? En el caso nuestro, cuando nosotros lo establecimos, que dialogamos con los dueños de ese establecimiento, habíamos establecido, salga la redundancia, que sí podían vender bebidas alcohólicas, pero tenía que ser para llevar. Y sí podían vender comida con el 50% de ocupación máxima dentro del local, ¿verdad? Lo que estábamos pidiendo a consideración era de que las inmediaciones y en las afueras no se conglomeraran personas y la bebida, pues, no se mantuviera dentro del local y para llevar. Ahora, pues, la de la gobernadora, básicamente, al poner esta restricción de que es una especie de ley seca después de las 7 y le pone restricciones de que para llevar la bebida, pues, entiendo que ellos toman esta decisión de cerrar. No obstante, esto tiene que ver también cómo está patentizado su negocio, si es colmado, si aún bebiendo bebidas alcohólicas o si es cafetería. Había un problema, había como una controversia o malentendido, voy a ponerlo de esa manera, de quiénes cerraban y quiénes no, y depende de la patente que posea el dueño del negocio, ¿no? El tipo de negocio que sea. Eso es correcto. Depende de cómo esté patentizado, pues, entonces, es que le aplica ciertos estatutos de la orden ejecutiva a la gobernadora y otros no. Pero sí es muy cierto que esta orden ejecutiva es más esforziva, es más punitiva que la nuestra, y, pues, puede ser que hayan tomado esta decisión provisionalmente en lo que la situación se normaliza, que es lo que esperamos. Por eso mismo es que hemos estado doblando todas las opciones. Hasta el momento nos vamos a aguantar un toque de quedar a 7 porque económicamente pudiera ser también un daño severo. Vamos a ver cómo es el comportamiento ahora cerrando los sábados, los negocios, particularmente de los campos, que le gusta a la persona chinchorreal, y según vaya la tendencia de los casos, pues, Dios permita que podamos flexibilizar nuevamente. Muy bien. Sin duda, sin duda, es un duro golpe a la economía de Yauco, del municipio, como tal, en términos de recaudos, ¿no? Sí, sin duda. Como hemos hablado en ocasiones anteriores, desde enero para acá, con los terremotos, la pandemia comenzaba nuevamente. Muchos de estos pequeños negocios estaban comenzando, como quien dice, a levantarse y ahora volver a cerrar. Más o menos se entiende que algunos de ellos no van a volver a abrir con este otro golpe, ¿no? Bueno, pudiera ser esa realidad, ¿verdad? En términos, esperamos que no sea el caso de los negocios que me han mencionado, porque son negocios que tradicionalmente tienen mucho consumo y la gente le gusta comer en los mismos. Pero, es una realidad, esta situación del COVID-19 ha venido mundialmente a ser un duro golpe en la economía de los países, y lamentablemente más en Puerto Rico, que estos pequeños negocios de venta de comida son un eje fuerte en nuestra economía. Ok. Entonces, los sábados, el horario para, en el caso de que se firme finalmente la orden, ¿cuál sería el horario de apertura, el mismo de los domingos, y de la orden a nivel estatal? Sí, se atempera la orden ejecutiva de la gobernadora, lo mismo que establece cada domingo, lo vamos a estar estableciendo para esos negocios en el área específica de los campos, con el mismo horario, el mismo cierre de los mismos, ¿verdad?, para que se entempere a lo que sería la orden ejecutiva municipal. Ok. Muy bien. Y, como usted dice, dependiendo del comportamiento, entonces se estarían tomando otras, o sea, se harían otros cambios, ¿no?, a los horarios, etc. Sí, que estamos esperanzados, se puede hacer flexibilitar, lo que queremos es que las horas, con que la gente que nos visita de Estados Unidos venga a la oficina de rastreo, que se registre, que le hagan las pruebas, con que las personas que van a hacer fiestas en su casa no se extiendan a más de 10 personas, o personas conocidas que no son familiares directas, que no saben que no lo tienen, y las personas que constantemente siguen estas directrices, entendemos, podemos cortar las líneas de contagio en nuestra ciudad de Yauco, que, como hemos dicho, están vinculadas a fiestas familiares, están vinculadas a viajeros y están vinculadas a este tipo de actividad que se hace, que vienen gente de todos los pueblos de la isla, a estos negocios, sin mascarillas, sin protección, y es lo que ha desembocado en que tengamos hoy día este rebrote en nuestra ciudad y sé que en muchos otros municipios de Puerto Rico también. Alcalde, ¿cómo está la situación de los contagios en Yauco? ¿Ha aumentado, se ha mantenido desde la última vez que conversamos, que inclusive hablamos con el epidemiólogo? ¿Cómo está la situación en términos de estadística de contagios? Sí, alrededor de 56 casos. ¿Hay 56 positivos? 56 positivos confirmados a través del DACHO en el Departamento de Salud, no obstante, en términos de los contagios que están siendo atendidos, que están activos, son alrededor de 33, que son los que le están dando seguimiento, ¿verdad?, porque están algunos hospitalizados y otros en tratamiento. Lo que obviamente acumulados desde el primer momento que comenzaron a sentirse los síntomas que hayan tenido también, por ejemplo, que hayan sido positivos en pruebas serológicas y después hayan dado negativos moleculares, tenemos acumulados 89 casos en total. No obstante, como hay recuperados, hay falsos positivos, pues hasta el momento ese es el total que tenemos. Entonces, le pregunto porque ha habido rumores de que la policía estatal ha reportado otros casos positivos, eso no es cierto, no ha habido que cerrar nuevamente el cuartel de la policía estatal ni la municipal. No, hasta este momento no tenemos esa información. En términos de los empleados del recogido de basura, ya han llegado las pruebas, se han ido restableciendo las rutas, que si Dios permite, esperamos que para este próximo sábado todas las rutas vuelvan a la normalidad, ¿verdad?, con el atraso que hubo de tres días de la semana anterior, porque hicimos las pruebas. Y en términos del sistema de transporte colectivo, estamos en espera de la confirmación de seis empleados adicionales. Si dieran negativos, pues pudiéramos restablecer el servicio la próxima semana. Entonces, la gente, usted sabe que la gente llaman, llaman de, inclusive llaman primero aquí a la emisora y después llaman a las autoridades, como que ellos ven un modo de denunciar las cosas. Familiares de empleados de un supermercado en Yauco, inclusive de otras dependencias privadas que hacen negocio en Yauco, nos han llamado de que han tenido, que hay empleados positivos en esos comercios y que la gerencia, los dueños, no han actuado en términos de orientar a los compañeros de trabajo. Precisamente tenemos una llamada telefónica. Vamos a que usted escuche el planteamiento de la persona, no sé si es la misma que nos llamó esta mañana, denunciando una situación en un comercio en Yauco. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, ¿cuál es la situación que usted quiere hacer pública? Sí, en el supermercado en Yauco hay un empleado positivo, se reúne al personal de trabajo y lo que se indica es que por área van a estar haciendo la prueba del COVID-19. Ok. Entiendo yo que si hay un caso positivo, que ya ellos lo confirmaron, que no son rumores, deben de cerrar, desinfectar, hacerle las pruebas a todos los empleados. Y eso no ha sido así. De hecho, en la mañana, llamé a la línea que tienen al 939-248-3853 y me dijeron que pruebas no hay en Yauco disponible para hacerle a nadie. Ok. Se debe hacer a través de un orden médico y hacerse las pruebas en el único laboratorio que tiene pruebas disponibles. Entonces, según me indicaron, el personal que labora, ¿verdad?, el Departamento de Salud aquí en Yauco. Muy bien. Manténgase allí para que el alcalde nos pueda decir. Alcalde, ¿escuchó a la señora que nos hace ese reclamo del supermercado aquí en Yauco? Sí. Ya habíamos recibido también un mensaje que llegó también a través de las redes sociales, avisándonos sobre esa situación. Sí, sí. La Oficina de Epidemiología está en investigación del caso, porque sin esencia, es como establece, al ser, ¿verdad?, no vamos a decir nombre, pero al ser un supermercado, aún habiendo establecido que pusieran en cuarentena un área específica, pues eso no es el protocolo adecuado, porque tendría que ser completo, porque como tú sabes, los supermercados, pues, es un área cerrada y todos los empleados están juntos. Esto está en evaluación en este momento por la Oficina de Epidemiología. Y en términos de las pruebas, ya tenemos pruebas rápidas disponibles. La situación con las pruebas es la siguiente, no es de Yauco, es de todo el país. Son los reactivos. Hasta el momento, este laboratorio en Ponce es el que más reactivos tiene disponibles y se le hace el referido. Pero las pruebas rápidas, ya nos llegaron 500 en esta mañana y podemos estar proveyéndolas. También está en el área del Centro Comunal de los Quiñones, la Guardia Nacional, la cual está haciendo pruebas y tienen reactivos para todo empleado, ya sea el servicio público, gobierno, puede ser enfermera, doctores, tecnólogos, médicos, todo el que esté ligado en algo que tenga que ver con la salud, se la puede hacer. Nosotros le hicimos una carta al Secretario de Salud pidiendo una dispensa para poder extender este servicio de la Guardia Nacional a estos mismos, Junior, a los establecimientos que hacían de comida, de bebida, de alimentos preparados, no preparados, todo aquel que tenga contacto con público, pues se pueda ampliar estas pruebas de la Guardia Nacional que están ubicadas en este momento en el Centro Comunal de los Quiñones. ¿Están en este preciso momento allí los de la Guardia Nacional? Los de la Guardia Nacional, sí. ¿Y cómo funciona? O sea, llega todo el mundo allí, eso tiene una organización. ¿Cómo funciona si alguien tiene los síntomas o presenta alguna situación que le lleve a pensar que tiene COVID? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo atienden a las personas una vez llega allí? ¿Qué tenga conocimiento? Tiene una capacidad de hacer 100 pruebas por día. Cuando llega, pasa por un proceso de cernimiento y su alar que tenemos nosotros en nuestra oficina de epidemiología, los doctores que ellos tienen determinan si le van a hacer regresar la prueba ese día y comienzan a hacer la verdad con ese límite de 100 pruebas por día. No obstante, como te expliqué, está hasta este momento específicamente para los componentes de servidores públicos municipales, de gobierno o cualquiera que esté ligado a un ámbito salubrista. Estamos con esta dispensa que le solicitamos al secretario para extenderlo entonces a todos los empleados que trabajen en la empresa privada. Incluyendo los empleados del supermercado que mencionamos. Sí, tanto alimentos preparados como no preparados. La pregunta que le hago es, esos empleados privados o municipales o gubernamentales, ¿cómo, cuando llegan allí, cuál es el procedimiento que ellos tienen que presentar, qué tienen que hacer para hacerse la prueba de parte de la Guardia Nacional? Justamente una identificación, pues un talonario de trabajo o una identificación de la agencia que representan y ellos lo anotan y le hacen el proceso de cernimiento. También muy importante, que como dijo la joven, a través del Departamento de Salud, tal como hicieron en la ciudad de Ponce, si alguna de estas empresas no sigue con el protocolo, el Departamento de Salud puede ordenar el cierre de uno de los mismos, ¿verdad? Por no seguir el protocolo del Departamento de Salud del COVID, ¿verdad? Que también los instamos que si nosotros vamos ahora a investigar con nuestra oficina de epidemiología, pero también pueden hacer una querella directa al Departamento de Salud para que se personifiquen a las áreas y puedan tomar una determinación. Perfecto. O sea que es la única opción. Ni el sistema de rastreo, ni de la compañía privada que está haciendo las pruebas en Yauco, ni nadie tiene pruebas, simplemente, únicamente, la Guardia Nacional es la única que tiene y es para los propósitos que usted está mencionando, para empleados de negocios que son privados y que están sirviendo a la gente, o empleados municipales, grupos municipales, agencias municipales que quieran hacerse la prueba. O sea que no es para todo el mundo, no es público en general. Por ejemplo, Junior, nosotros el acuerdo que tenemos con Migrantes, con la clínica, Migrantes realiza las pruebas, pero los reactivos, que los provee, solamente hay tres laboratorios en Puerto Rico que son los como si tuvieran el control, los reactivos, que es el laboratorio Toledo, Muno Reference, que es el que nosotros tenemos junto a Migrantes, y un tercero que no tengo el nombre ahora mismo. Ellos son los que proveen los reactivos. Por eso es que muchos laboratorios privados tampoco, pues en el caso de Yauco, que hay muchos que lo estaban haciendo efectivamente, como el laboratorio de Varina, pues no han conseguido los reactivos en este momento por la situación que ocurre en el país. La Guardia Nacional, por ser una situación de seguridad nacional, tiene reactivos disponibles, pero lo están haciendo exclusivamente para estos empleados. En el caso de nuestro sistema de rastreo, estamos ahora mismo realizando la rápida. ¿Por qué? Porque, mira, Junior, preferimos tener un falso positivo que después puede ser negativo a tener un falso negativo que después puede ser positivo. Sí, prefiero que sea un falso positivo, lo ponemos en cuarentena, en lo que se le hace la molecular, y si después la molecular refleja que es negativo, pues gracias a Dios por eso. Pero si estuviéramos falso negativo y después sean positivos, pues es una situación más difícil. Pero las pruebas rápidas, hasta el momento, están siendo certeras en los falsos negativos. Si te sale negativo, hay un 97% de probabilidad de que no lo tienes. Puede ser que te salga positivo y puede tener un 50, un 60 de que salió positivo y es negativo. Así que, en ese aspecto, pues estamos trabajando con la rápida y estamos tomando esa decisión a través de la oficina de rastreo. ¿Significa que sí puede haber consecuencias contra patronos o dueños de negocios que no estén siguiendo los protocolos que hay que seguir en caso de que haya un empleado positivo? ¿Sí hay consecuencias contra esos comerciantes? Sí, tiene consecuencias en Ponce, en unos negocios muy frecuentados también, ¿verdad?, que llevamos un solo chinchorro. Entonces, el Departamento de Salud impuso una multa muy severa. Así que sí las tiene y, pues, si alguien sabe que eso suceda, pues puede comunicarse con el Departamento de Salud, hacer la querella para que investiguen correspondientemente. Ok, perfecto. Hay una llamada telefónica, alcalde, manténgase allí y que tienen un planteamiento adicional. Buenos días. Muy buenos días. Dios te bendiga, Junior. Te habla Pablo Pardo. Adelante, Pablo. En estos momentos voy a hablar como director de acción social de la Iglesia Evangelica Unida. Y es que he observado, frente a un supermercado que está en el paseo del café, que hay un grupo de personas que no hacen nada, están todo el día ahí sentados en un banco. Pueden tener mascarilla, pero no tienen distanciamiento social porque están sentados ahí como unas salchichas. Y más allá, que se dejaron esa tienda, también hay otro banco. He observado, pude observar hoy, que donde estaba la parada de Guagua para la Pagina de las Alturas Lluveras, que es un banco inmensamente grande, pude ver un montón de personas mayores sin distanciamiento físico. Tenían mascarilla, pero eso no le da derecho a estar aglomerado y en un momento dado se quita la mascarilla, en un momento dado pasa algo. Y a mí me preocupa eso, lo que está sucediendo en esa esquina del paseo del café. La aglomeración está prohibida. Hay que usar mascarilla todo el tiempo, cuando estamos en espacios públicos, mantener distancia y evitar la aglomeración de personas. Precisamente ese es uno de los más importantes controles que está llevando a cabo el gobierno y el Departamento de Salud. Acá le escucho al ciudadano. Sí, lo escuché y también he podido constatar, por ejemplo, en el área de la Plaza del Mercado, hay una contable que también está llenando las planillas de las personas adultas para que reciban sus dineritos y también han hecho filas. Y eso, por ejemplo, hace dos días estuvimos por ahí y dimos instrucciones a la Policía Municipal para que eso no suceda. Es una gran preocupación. Y eso ha sido una tradición en Yauco, las áreas que menciona Pablo. Donde las personas de la manzana se sientan a dar tertulia. Y vamos a estar pendientes a través de nuestra Policía Municipal para que constantemente estén dando la vuelta. Al igual que en la Plaza del Mercado, que yo mismo sube dar la vuelta hace dos días y sube constatar esa situación. Y en la mañana de hoy, pues, se le notificó directamente a la contable del área para que haga las citas correspondientes y no permita esas filas de esas personas de la avanzada. Ok. Y a través de la orden ejecutiva de la gobernadora lo requiere el uso obligatorio de la mascarilla y también la persona que se niegue que estuviera entonces establecerse ese mecanismo. Y me preocupa, como dice Pablo, esa situación de las personas que están muy cercanas una de otra, que no tienen los pies de distancia. Es algo que hay que trabajar, es algo que tiene que concientizarse. Y es algo que, pues, como hemos hablado en las pasadas semanas, que nos compete a todos, como ciudadanos, de poder aportar para poder dispersar este virus y no continúe en alza el brote que estamos teniendo. Sí, señor. O sea, mucha gente, inclusive en las redes sociales, comentan que el gobierno, con sus caprichos, no es capricho, es controlar. Es controlar. Tenemos un alza en los casos positivos y hay que hacer algo para controlarlo, ¿no? El llamado es a la ciudadanía que tenga sentido común y actúen de manera irresponsable, ¿no? Ese es el llamado que se está haciendo. No, sin duda, Junior. Y es una situación muy difícil y, pues, respetamos todas las diversidades de opiniones. Exacto, exacto. Por ejemplo, nosotros como alcalde, que hemos podido ver desde enero la situación económica de la ciudad, en mi posición, no quisiera tomar esta decisión de ni cerrar negocio, ponerle horario. Así que lo hacemos preocupados, ¿verdad? En mi caso, un padre de familia, pidiendo también que nos afecten nuestras personas de la avanzada. Los políticos, a través del gobierno, tenemos una estadía pasajera en estos momentos. Y cuando yo no esté, pues, debo estar satisfecho de que las decisiones que tomé en esta situación de esta crisis del COVID fueron las correctas para salvaguardar vidas, independientemente de que tenga alguna repercusión política o no. Eso no es lo que está en juego en este momento y es lo más importante para nosotros para tomar estas decisiones. Muy bien. Alcalde, como siempre, siempre es importante escuchar sus expresiones y que usted oriente de una manera clara al público, porque hay veces que se crea una tormenta en un vaso de agua, como decimos, y hay que llevar la información como tiene que ser. Gracias, nuevamente. Gracias a ti, señoras y señores. 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 Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar, desvío 1 y desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service, M&M Auto Service, mantenimiento, gomas, infección, te venden el marbete, mecánica liviana, todo para tu carro. M&M Auto Service, calle Comercio Final Yauco, 267-3136. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Park, la pieza que no tenemos se la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Park, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 913-0000. Gemelos Autoifloz. ¡Gracias!